Hacen una actividad recreativa con los chicos en la vecinal de Loyola Sur, que está en José Pedroni, al 66.50. Y bueno, en esa actividad que ellos van a realizar, nosotros, la Mutual Doctor Maradona, lo va a apoyar con la campaña que venimos realizando en los colegios, que es la campaña de la prevención del cáncer de piel, que se llama Dale un recreo a tu piel, que esto fue una idea de la doctora Nuria Ferreira, que es dermatóloga. Y bueno, le ofrecimos a esta gente poder llevar este servicio, que la verdad que es interesante que la gente empiece a convivir con el sol, pero en forma correcta. El sol es bueno en medidas justas. Si nos pasamos, los problemas son bastante serios. Si lo agarramos a tiempo, es fácil. Pero si por ahí no lo agarramos a tiempo, esto nos lleva a complicaciones que pueden ser serias. Entonces, con los chicos en actividades, jugando, porque la parte de odontología va a llevar payasos, nosotros vamos a llevar proyecciones con música. Entonces, en un estilo de juego con los chicos, porque van a edad de 4 a 10 años, en un estilo de juego le explicamos. Y le enseñamos, por ejemplo, a usar el sol. Cuando se paran en el sol, lo que la doctora siempre repite, la sombra larga o la sombra corta. Cuando la sombra es corta, es el peor horario del sol, hay que parar. Cuando la sombra es larga, los chicos pueden disfrutarlo. Usando las cosas que siempre pedimos, una gorra, un sombrero, el protector, ropas claras, para evitar también los golpes de calor y todas esas cosas. ¿A partir de qué hora van a estar allí? A partir de las 16.30 comienzan las actividades, así que seguramente empezaremos nosotros, porque la charla de la prevención del cáncer de piel es un poquito más tediosa, porque hay que ir viendo algunas imágenes y escuchando. Ya después la actividad de la prevención del cáncer de boca no se hace a través de payasos, entonces ya se empiezan a hacer juegos. Y bueno, después siguen ellos en la recreación que hacen con estos merenderos que tienen, que es donde enseñan a hacer las tareas, donde le enseñan a leer, donde le enseñan a aprender jugando, que es un poco lo que hay que buscar con estos chicos.